Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje del área de ciencias sociales para séptimo grado. El contenido que abordaremos este día es las clases sociales. Les saluda la profesora Ley Bigaleas del Instituto Departamental de Oriente Danly El Paraíso y les invito una vez más a estar muy atentos y con toda la disposición para seguir aprendiendo. En este tiempo de confinamiento por la pandemia del COVID-19, recuerde tomar las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud y la de su familia. Lávese muy bien las manos con agua y jabón durante 30 segundos. Use la mascarilla correctamente si sale de casa o hay un miembro de la familia enfermo. Mantén el distanciamiento social de por lo menos dos metros. Recuerde desinfectar todos los productos que ingresan a su casa con alcohol al 70%, cloro u agua con jabón, así como su ropa y zapatos. La expectativa de logro para este día es identifican las clases sociales en Honduras. Iniciemos explorando sus conocimientos previos. ¿Saben qué es una clase social y qué clases sociales existen en Honduras? Muy bien, estoy segura que han respondido correctamente. Para entender mejor qué es una clase social, debemos definir primero la estratificación social, que hace referencia a la forma en cómo las sociedades se agrupan en estratos y cuyos miembros comparten un grado parecido de prestigio, propiedad y poder, que es distinto al de los demás grupos. Históricamente y en las sociedades han surgido diferentes formas de estratificación social, siendo los cuatro básicos la esclavitud, que es la forma más extrema de estratificación, donde unos individuos son propiedad de otros. Las castas, que es más común en la India y está sustentada por las creencias religiosas del hinduismo. Los estamentos, que fue el sistema característico de la Edad Media, basado en relaciones de vasallaje y por herencia, los principales estamentos eran la nobleza, el clero, la burguesía y el campesinado. Y las clases sociales, su base es fundamentalmente económica y están ligadas al desarrollo del capitalismo, aunque también influye el factor político por la distribución del poder. Las clases sociales se diferencian de los otros sistemas de estratificación social por. No se establecen bajo principios religiosos ni hereditarios o legales. La clase social es en parte adquirida por las personas, es decir, puede haber movilidad entre una clase social a otra. Se basan en diferencias económicas que existen entre los grupos de individuos, en las desigualdades de posesión y control de los recursos materiales. Las diferencias se basan en factores como el salario y determinadas condiciones de vida. El sistema de clases sociales es el tipo de estratificación característico de las sociedades actuales. Podemos analizar las clases sociales desde dos perspectivas teóricas. El funcionalismo establece que las clases sociales son el conjunto de individuos que comparten un estatus social semejante, el cual se define en función de sus ingresos, su educación, ocupación y su estilo o modo de vida. Sin embargo, el ingreso es el factor determinante para pertenecer a una clase social u otra, ya que se puede tener un bajo nivel educativo y altos ingresos, lo que proporciona un buen nivel de vida y, por ende, una posición social mayor. El funcionalismo distingue tres clases sociales básicas, alta, media y baja, las cuales se pueden subdividir, por ejemplo, alta, 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 media, alta, baja y así sucesivamente. El marxismo, por su parte, define las clases sociales por la relación de los individuos con los medios de producción e identifica en la sociedad dos clases sociales básicas y antagónicas. La burguesía o clase capitalista, que son quienes poseen medios para producir como dinero, fábricas, maquinaria, instrumentos, tierra, entre otros, y el proletariado o clase obrera, son quienes no poseen medios de producción, por lo que tienen que vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario para poder subsistir. Entre estas dos grandes divisiones se encuentran otras clases sociales, como los pequeños propietarios urbanos y los terratenientes. Según la perspectiva marxista, en ciertas sociedades capitalistas subdesarrolladas, hay modos de producción subordinados al modo de producción dominante, en este caso el capitalismo, por lo que en sociedades capitalistas subdesarrolladas como la nuestra, se pueden distinguir las siguientes clases sociales, burguesía, pequeña burguesía, obreros o proletarios y terratenientes. También identifican las clases medias o capas sociales. Les invito a ver la segunda parte de este vídeo para conocer cada una de ellas. En conclusión, desde el surgimiento de la agricultura y con ello la propiedad privada, las sociedades se comenzaron a organizar en grupos desiguales, dando origen a la estratificación social que históricamente se ha manifestado de diferentes formas, siendo las clases sociales la forma de estratificación más común en el actual sistema capitalista y cuya base está sustentada principalmente por las diferencias económicas entre los grupos sociales. Existen dos teorías que explican su existencia, la funcionalista y la marxista. La primera define las clases sociales de acuerdo al ingreso, educación, ocupación y estilo de vida, agrupándolas en tres grandes grupos, alta, media y baja, mientras el marxismo se basa en la posesión de los medios de producción y las divide en burguesía y proletariado u obreros. En el caso de Honduras, un país subdesarrollado, se pueden identificar una variación en estas clases sociales, burguesía, pequeña burguesía, proletariado u obreros y terratenientes. Como tarea, elabore un mapa conceptual de las clases sociales. Muchas gracias por su atención. Seguimos educando. Quédate en casa.